Llegan los chicos, chicos del show de Juan Lee Venimos a alegrar sus corazones y con nosotros se divertirán Gozarán, bailarán con el show de Juan Lee Señoras y señores, como el mundo va avanzando Y con todos los niños que aquí están reclamando Que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer Que debe haber igualdad entre la mujer y el hombre Y ahora quiero saber en realidad qué opina el hombre ¿Dónde están los hombres? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde están los hombres? A ver, ahora, ¿dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Y los brazos arriba! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Una palmadita, una palmadita, una palmadita Vuelve los brazos así Vamos a bailar y a gozar con el show de Juan Lee Y vamos a bailar y a gozar con el show Seguimos ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! Seguimos ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Paramos! Pues como no quieren que paremos Quiero que todo el mundo levante la mano derecha Vamos Agárren un pañuelo O lo que tengan en la mano Y vamos a girarlo De esta manera ¡Gira! ¡Así! ¡Eh! ¡Así! ¡Gira, gira! ¡Así! ¡Dale! ¡Así! ¡Ahora, hasta abajo! ¡Así! 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 ¡Han pasado todo examen y no me queda otra opción Que hacerle a todos juntos una prueba de pulmón! ¡Oé! 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 ¡Ahora los quiero ver a todos conmigo con este baile que dice así! ¡El baile del perro! ¡Jau! ¡A ver! ¡Está muy lindo! ¡Vamos a verlos! ¡Como hace el perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Así! ¡Como hace el perrito! ¡Wa! Vamos a bailar y a gozar con el show de Guadalupe. Vamos a bailar y a gozar con el show. ¿Se cansaron? ¡No! ¿Es que aún no se han cansado? ¡No! Si no están cansados, de verdad quiero que tú me grites ¡Wuepa! 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 Vamos a bailar y a gozar con el show de Guadalupe. Vamos a bailar y a gozar con el show. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Buenos!